Bueno, les propongo algo. Dejemos de lado la política, la seguridad ciudadana, los temas más duros y difíciles para ir con Carla Milla y el mundo de la cultura y el espectáculo. ¿Cómo estás, Carlita? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa por aquí para compartirles la agenda cultural y por ahí también algunas noticias con relación al mundo del espectáculo. Y empezando por el teatro. En esta oportunidad, justamente Teatro en el Perú está presentando su última producción desde 2023. La obra se llama Medusa, la cual utiliza justamente este mito griego de Medusa para poder contarnos sobre los enfrentamientos que muchas veces las mujeres vivimos día a día y que en ocasiones son agredidas sexualmente. Esta analogía retrata justamente ello, la violencia, el romper con las etiquetas, el poder hacer ruido ante esta problemática y poder obligarnos a mirarla desde esa perspectiva. Es una obra escénica que cuenta con muchas disciplinas, como por ejemplo la danza, el canto y la música en vivo. En esta ocasión, la obra lo que pretende es visibilizar esta problemática que muchas veces es ocultada y que se normaliza en nuestra sociedad. La temporada está iniciando el día de mañana, 3 de noviembre, hasta el próximo 19 de noviembre. Esto en la sala Manuel Tobar, perdón, en la calle Tobar, 255 Miraflores, que es la sala Tobar de Miraflores. Las entradas, mencionarles que están a la venta en Joinas o también de manera directa en el WhatsApp 993-152-901, que es de teatro en el Perú. Ahí van a poder encontrar las entradas y poder acceder a esta obra que ya inicia su temporada del 3 al 19 de noviembre. También vamos a comentarles un poco acerca sobre la siguiente noticia, que es sobre un concierto benéfico en el cual está organizándose por el AOPD Jesuitas del Perú. Este concierto se llama Magia en el Templo. Es un concierto benéfico que va a dar brindar el apoyo a aquellos adultos mayores en situación de abandono, sobre todo los del centro poblado de Pampacangallo, en Ayacucho. Mencionarles que este concierto, que es Magia en el Templo, se va a realizar el próximo jueves 9 de noviembre a las 7 y 30 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Esta puesta en escena va a contar con la participación estelar del coro de niños y jóvenes Voces del Sol y también con la actuación especial del músico y compositor Lucho Quequesana, quien va a estar acompañado del coro Voces de Oro. El espectáculo va a poder, como mencionaba, permitir que esta organización reúna fondos para así continuar con su programa de alimentación y también el cuidado de la salud física y mental de los adultos mayores a quien va dirigido este evento. Como mencionaba, es un evento que busca ayudar a aquellos adultos mayores en situación de abandono del centro poblado de Pampacangallo, en Ayacucho. Los interesados en poder apoyar a este concierto benéfico, mencionarles que van a poder adquirir sus entradas a través de la página web www.misionjesuita.pe, Magia en el Templo, o también en el WhatsApp 938-517-387. El evento va a contar con un repertorio de canciones clásicas, de canciones contemporáneas, en inglés, español y también con temas criollos emblemáticos. Así es que ya saben, el próximo jueves 9 de noviembre, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la avenida Armendariz, 350 Miraflores. Continuando también con el bloque, mencionarles que se viene para todos los amantes del cine europeo, se viene justamente una nueva edición, la edición número 35 del Festival de Cine Europeo de Lima. En esta ocasión, este festival va a llegar del 16 al 30 de noviembre, prometiendo dos semanas llenas de cine europeo. Esta edición va a traer 55 películas procedentes de 18 países europeos, como Alemania, Austria, España, Bélgica, Francia, el país invitado es Ucrania, y también habrá una selección de películas peruanas. Para todos los amantes del cine europeo y quieran sumergirse en estas historias y conocer también la cinematografía europea, van a poder hacerlo a través de este festival, que va del 16, como mencionaba, al 30 de noviembre. Hay muchas funciones programadas, y saben, lo mejor de esto también es que no solamente va a ser en Lima. Sí, hay 18 sedes en Lima, pero también habrá sedes en provincias. Dentro de ellas está la región de Cusco, la región de Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. La idea de este evento es poder hacer que más peruanos puedan conocer y disfrutar de estos festivales, que sobre todo nos permiten ver un poco más sobre la cinematografía, en este caso, del lado europeo. Así que, para todos los interesados en este evento, este festival, van a poder realizarlo, y sobre todo buscar la programación, el horario, las funciones, en la misma página web del festival www.festivaldelsineuropeo.pe. Ahí van a encontrar todos los horarios, todas las películas que van a estar en función, que se van a proyectar. El ingreso es libre, por ahí hay una que otra que sí tiene un costo con entrada, pero por eso recomiendo que puedan visitar la página web y ahí puedan informarse de todas las proyecciones que se van a dar en este festival. También continuando con una semana cultural, mencionarles que se viene justamente ellos, la Semana Cultural del Japón. Esta se va a celebrar del 3 al 11 de noviembre. Esta nos va a permitir poder conocer la tradición japonesa. Es uno de los esperados eventos en el calendario anual del Centro Cultural Peruano-Japonés, en la cual justamente también está en el marco del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Esta Semana Cultural se va a dar más que nada para poder mostrarnos a los peruanos aquellas manifestaciones artísticas, como la danza, la literatura, la fotografía, el cine y también la música, para que el público pueda tener una cercanía con la cultura japonesa y las claves también para poder apreciar esa tradición y ese modernismo de Japón. Va a haber una miniferia de libro, también por ahí proyecciones de películas japonesas, también por ahí estábamos viendo el trabajo de una fotógrafa, quien es Kiyoko Aihara, y muchas otras actividades que van a poder ustedes también revisarlo en la página web del Centro Cultural Peruano-Japonés. Por ahí también justo veíamos en imágenes a Lucho Kekesana, quien va a participar y va a ser partícipe de una de las actividades que están programadas para esta Semana Cultural. Para todos los interesados, del 3 al 11 de noviembre en el Centro Cultural Peruano-Japonés, que se encuentra en la avenida Gregorio Escobedo, 803 en Jesús María. El ingreso también es libre, capacidad limitada para ciertas actividades, y por ahí también hay una que tiene algún costo. Por eso lo mejor es poder visitar la página web y poder ver de cada quien la información correspondiente. Muchas gracias Carlita por la información, buena información, la que nos propone Carla Milla todos los jueves, la información del cine y la cartelera, por supuesto. Gracias Carlos, buen día.